Aunque el uso de guantes no es sustituto del lavado de manos, usar guantes desechables es una de las mejores formas de promover la higiene y la salud, en particular en entornos de servicio de alimentos. Con el fin de contribuir a una calidad y seguridad óptima, Hengerts trabaja arduamente para proveer el guante adecuado para la tarea adecuada al precio adecuado. Para ayudar a decidir qué guantes elegir, podemos comenzar dividiéndolos en tres categorías, buenos, mejores y superiores. En la categoría buenos tenemos los guantes de polietileno. En la categoría mejores tenemos guantes híbridos, elastizados, de vinilo y sintéticos. Finalmente, en la categoría superiores tenemos guantes de látex, nitrilo y reutilizables. Guantes de polietileno Estos son guantes holgados que se ponen y se quitan con facilidad y rapidez. Están hechos de un material muy cómodo y liviano y son ideales cuando se requieren cambios frecuentes de guantes. Están disponibles en tallas de pequeña, extra grande o en talla única y pueden ser transparentes, amarillos o azules. Los guantes de polietileno se pueden usar para servir alimentos listos para comer como sándwiches o para porcionar alimentos como ensaladas y también para completar la preparación y almacenamiento de los alimentos. Guantes híbridos elásticos Estos guantes tienen un ajuste apretado y mejoran la precisión del usuario. Su patrón de diamantes mejora el agarre y su material es ligero. Están disponibles en tallas de pequeña, extra grande y pueden ser transparentes o azules. Debido a su capacidad de estiramiento y agarre, estos guantes son ideales para tareas de precisión como decoración pastelera, porcionados de alimentos como ensaladas y también para preparar y almacenar alimentos. Guantes de vinilo Estos guantes ajustados tienen un diseño que se ajusta a la forma y ayuda a mejorar la destreza. Se pueden usar cerca de fuentes de calor y por periodos de tiempo más largos. Los guantes de vinilo están disponibles en tallas de pequeña a extra grande y en varios colores como el azul o el negro. Además, pueden venir ligeramente empolvados o sin polvo. Son ideales para tareas de uso moderado como porcionar o preparar alimentos y manejar algunos alimentos calientes del menú, como sándwiches, hamburguesas y hot dogs. Guantes sintéticos Estos guantes ofrecen ajuste y comodidad que contribuye a mejorar la destreza y la flexibilidad. Se puede utilizar cerca de fuentes de calor y por periodos más prolongados. Están disponibles en tallas de pequeña a extra grande y en varios colores incluido el púrpura. Además, pueden incluir aloe y venir ligeramente empolvados o sin polvo. Los guantes sintéticos se pueden usar para picar y porcionar así como para preparar comida caliente. También son perfectos para lavar platos o limpiar superficies. Guantes de látex Estos guantes son los más elásticos. También son muy duraderos y se pueden usar cerca de fuentes de calor y por periodos de tiempos más prolongados. El látex está disponible en tallas de pequeña a extra grande disponibles en forma de funda para dedo y pueden venir ligeramente empolvados o sin polvo. Son ideales para picar comida rápida, guarnecer, servir en platos y preparar alimentos calientes. También se pueden utilizar para la limpieza en la casa. Guantes de nitrilo Estos guantes mejoran la precisión con su diseño flexible. También son muy duraderos, lo que los hace ideales para uso prolongado y cerca de calor. Están disponibles en tallas de pequeña a extra extra grande y en color negro. Son muy utilizados por los chefs y para barbacoas. Son ideales para tareas que requieren mucha habilidad como cortar carnes. También para preparar alimentos calientes, limpieza más rigurosa y actividades que requieren precisión como guarnecer. Guantes reutilizables y resistentes a los cortes Estos guantes están diseñados para la protección a largo plazo y presentan una variedad de características. Son impermeables y algunos son resistentes a los cortes o al calor. Vienen en talla de pequeña a extra grande y en muchos colores como el amarillo, el naranja o el azul. Están hechos de nitrilo, látex u otros materiales. Estos guantes se pueden usar para limpiar en muchos entornos y para tareas como fregar ollas, sartenes y equipo. Algunos incluso se pueden utilizar para el procesamiento de aceites y productos químicos y también cerca de fuentes de calor. Como puede ver, ofrecemos una gran variedad de guantes para cada tarea. Contacte a su representante de Hangouts para obtener muestras y más información.